Estamos construyendo una casa, grande y fuerte, nosotros tambien, vamos a colocar esto, mas ventanas, buena idea, vamos, vamos, vamos. Vamos a colocarle el techo, que es lo mas importante, vamos, esto alla, y eso alla, esto alla, y esto alla. Que? Aqui deberia estarla, aqui deberia estar los cuartos, bueno la quitaré. Altu, esta parte es de nuestra casa, por favor, aqui van los cuartos de mi casa. Este es nuestro lugar, no, este es nuestro lugar, es, vamos a construir nuestra parte, no, nuestra parte, nuestro. Fui quieto. Ya, ya, ya verde, vamos a seguir. Te dije que no, no le pegas a naranja. Ya, ya, ya. Tono. Tono. Ya, ya. Ai, estan peleando, tengo que hacer que, que se maten. Atacalos. Esta bien. Toma, toma. Ahora podemos seguir con ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡No! ¡Va a destruir nuestra casa! ¡Toma! ¡Verdes! ¡Destruyelos! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verán! ¡No vas a destruir nuestra casa! ¡Estas pociones nos harán invisibles! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Si destruye la mía, yo destruyo la suya! ¡No vas a destruir nuestra iglesia! ¡Digo nuestra casa! ¡Dónde están! ¡No! 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 ¡No vas a destruir nuestra iglesia verde! ¡Ay no! ¡Verdé! Lo maté. ¿Por qué? ¡Soy un asesino! ¡Un asesino! Verde Ya Azul ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Estoy vivo ¿Me morí? Estoy en la antigua casa No hay nada aquí Bueno Voy a salir Fue bueno Adiós Descansa en paz Verde Ya Está invocado Un fantasma Verde No 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 No